que tal amigos nos vamos a zorritos y la forma más económica de hacerlo es con un pasaje de avión comprado con tres meses de anticipación el pasaje deberá ser a tumbes y de ahí tomas un taxi colectivo que por 2 soles 50 te deja en el terminal de colectivos que te llevan a zorritos el viaje en taxi colectivo dura un promedio de 25 minutos y luego llegarás a la estación de donde están en los colectivos a mancora puntasal y zorritos en este caso el pasaje a zorritos es de sólo 15 soles y dura una hora en promedio una vez llegado al balneario puedes bajar en varios lugares nosotros pedimos bajar al lado del restaurante eduardo el brujo y la verdad el lugar no tiene pierde es muy bonito y y y y y y y Gracias por ver el video. Después de conocer la playa, puedes pasear por todo el balneario y su malecón. Hay un parque llamado el Pacífico que tiene muchas áreas para hacer turismo. Nosotros subiremos a su espectacular mirador. Además de eso, hay muchos restaurantes, heladerías y esculturas con las cuales puedes tomarte fotos. Pero primero subiremos a conocer ese mirador. ¿Y quién iba a pensar que tras subir unas pequeñas escaleras nos íbamos a encontrar con este bello lugar? ¡Gracias! Y para terminar este recorrido, visitaremos el puente flotante que está sobre la playa de Zorritos. El costo es de 25 soles. Este pago es para ir y volver por el puente. Si quieres saltar en los juegos flotantes, es una adicional. Cruzar y regresar por este puente fue toda una experiencia. En realidad, este balneario lo tiene todo. Hermosas playas, arena limpia, grandes paisajes para tomar fotografías, áreas de diversión y una exquisita comida. Y lo único que podemos pensar en este momento, mientras miramos las imágenes, es en que pase rápido el tiempo para poder regresar. ¡Gracias! ¡Gracias!